El Procurador de Justicia del Estado, Carlos Amarri Paguirre, aseguró que luego de los diferentes ataques en los que han sido vulnerados elementos del Ministerio Público, han reforzado los mecanismos y protocolos de actuación que privilegian la seguridad de los elementos al tenerlos en alerta durante su labor. Asimismo, el Procurador comentó que los elementos y miembros de la Procuraduría cuentan con las condiciones necesarias para desempeñar sus labores en la Procuración de la Justicia. Por su parte, se mantuvo hermético a los hechos que han afectado a la Corporación al señalar que continúan las investigaciones. Las acciones institucionales para efecto de que las personas que la integran puedan llevar a cabo su trabajo con la garantía de que estamos en el procedimiento de atención a un alertamiento que se tenga por alguna situación de riesgo o peligro. Ante esta situación, el Procurador se limitó a destacar que las averiguaciones han permitido identificar a los autores de algunos ataques y se procederá una vez que concluya la investigación.